Personitas, yo sé que ustedes querían que abriera a este payaso aterrador y lo sé porque en mi video pasado todos los comentarios eran de que querían que lo abriera con ustedes y pues no sé, ustedes díganme, ¿les gustaría que abriera el payaso que me enviaron? ¿Este payaso aterrador que me enviaron? La primera vez que vi este muñeco casi me desmayo del susto, casi me da algo y pues si te estás preguntando de dónde salió, quién me lo envió, créeme que yo también me estoy preguntando lo mismo no tengo ni idea de dónde salió este muñeco porque en mi video pasado estaba abriendo una caja misteriosa con cosas que ustedes me han enviado pero se empezó a poner turbio, me enviaron un portafolio con un láser que hasta ahorita no sé quién me envió y después se empezó a poner perturbador cuando abrí la caja y vi al payaso, les digo, casi me dio algo, casi me desmayo ahí solo sé que querían que lo abriera porque venía con una nota que decía que me retaban a que lo abriera entonces me imagino que tiene cosas adentro así que a lo que viniste vamos a abrir este muñeco vean, así es como se ve por fuera, como puedes darte cuenta por esto casi me morí del susto yo creo que ya me entiendes después de verlo vean, es totalmente una cara de payaso con su nariz roja y todo y aquí se siente como vacío, de hecho de eso ahorita les voy a hablar por acá su cuerpo se siente muy pesado y es como de un oso de peluche lo cual es extraño porque su cabeza no tiene nada que ver con el cuerpo vean, incluso tiene orejas, tiene el cabello rojo, los ojos los tiene vendados o sujetados como con una cuerda como yo ya les había mencionado, este muñeco se siente muy pesado, está obviamente un muñeco de peluche jamás pesa eso, son muy ligeros pero este está pesadísimo además de que se siente que tiene algo dentro de la cabeza y el estómago se siente súper relleno, de hecho vean, se alcanza a ver como muy lleno vean, esta cuerda voy a intentar quitársela porque a mí me da la impresión de que esto es como una máscara que algo oculta abajo de aquí porque la textura es como vacía, no está rellena de algodón ni nada como acá que es un peluche y pues voy a quitarle la cuerda a ver si esconde algo abajo de ella 100%, si era una máscara, vean ay por dios, vean esto está peor de lo que yo pensaba, vean la cara se ve como si estuviera quemado y demoniado no sé, vean, tiene dientes vean esta cara, se ve súper aterrador díganme que no y pues obvio, esto 100% si era una máscara de payaso aterrador vean esta cara, está súper aterradora al parecer los payasos me atormentan la vida porque como saben, este no es el primer payaso que vino a asustarme bueno, ahora sí que ya me di cuenta que no tiene nada más que esta horrible cara vamos a abrirlo para ver qué es lo que oculta adentro bueno, voy a cortarle la cabeza siempre que hago esto me siento como doctora desde ahí ya se alcanza a ver que sí tiene cosas adentro vean esto logré separar el cuerpo de la cabeza de este muñeco pero primero voy a tratar de ver qué es lo que hay adentro de la cabeza que se siente como que tiene algo duro adentro siempre hay algodón en estos muñecos porque como saben son peluches aunque aquí estoy sintiendo algo, algo muy duro me está costando bastante sacar esto de aquí adentro vean, qué es esto, se ve está muy grande vean esto es lo que estaba adentro de la cabeza no lo puedo creer esto se acaba de tornar como si fuera brujería vean lo que había dentro de la cabeza del muñeco es la estrella del diablo como esa estrella que es como un pentagrama la verdad jamás me imaginé que me iba a encontrar algo así dentro de este muñeco mejor voy a ver qué más hay adentro de este muñeco que esto sí me perturba porque no sé qué tan aterrador o qué cosas aterradoras más pueda guardar este muñeco después de esto bueno, adentro de la cabeza ya no se siente nada se siente puro algodón entonces yo creo que voy a ir con el cuerpo del muñeco ya se ve algo sangriento que está saliendo del cuerpo y se me acaba de ocurrir una idea como ustedes saben en el video anterior también estaba este maletín adentro de la caja misteriosa pero bueno, el caso es de que hasta ahora no sé quién me envió este láser y pues estaba leyendo en internet que este láser puede quemar cosas entonces se me ocurrió la loca idea de que qué tal si intento abrir el muñeco como quemándolo YouTube por favor, no me vayas a borrar esto pues yo lo voy a probar no sé si funcione, tal vez sí, tal vez no pero pues de algo tiene que servirnos este láser y pues vamos a probarlo a ver qué tal va bueno, ya me puse los lentes porque como saben la otra vez casi me quedo ciega haciendo esto vamos a intentarlo vean, vean, cómo se está quemando no manchen no lo puedo creer vean esto ok, vean al parecer sí funcionó esta fue la cortada que logró hacer el láser ya que me sentí como una científica loca y el láser sí funcionó no fue un éxito voy a ver qué es lo que esconde este muñeco adentro de su panza vean, esto se ve muy extraño les digo, parece que tiene como sangre tiene una oreja ¿qué es esto? y aquí se ven como unos dedos ay no, están cosidos con hilo parece como unos dedos cosidos a un oído y como a un corazón les juro, esto sí parece 100% brujería vean este incluso tiene un anillo está muy extraño y es un anillo en el dedo que lleva el anillo entonces no sé a lo mejor es una mano de una mujer o los dedos de una mujer estoy viendo si tiene algo por aquí adentro pero no uy, esto huele feísimo tiene un olor muy extraño como a viejo a arrumbado asqueroso huele como a cucaracha obviamente no son dedos reales porque se siente que son de plástico obviamente no es una mano real tampoco se vayan a asustar pero igual está muy extraño y como les digo el olor es como a putrefacción huele horrible voy a ver qué más hay aquí adentro porque estoy sintiendo que hay algo más que está como duro hay varias cosas creo ok, si no me equivoco está súper duro ¿qué es esto? ah, esto está muy extraño vean esto ¿qué es? bueno, al parecer creo que es lo único que queda aquí adentro porque ya no se siente nada vean, el cuerpo quedó sin nada esta es como una botellita de vidrio me parece que es como donde ponen pociones, brujerías y se ve muy asqueroso vean esto es como, no sé tiene una textura horrible se ve horrible parece como cuando hacen una limpia con huevo que te pasas el huevo como por encima porque tiene partes negras por dentro ay, siento que cuando abra esto va a oler peor que lo otro va a oler a rayos ¿saben qué? voy a ir por unos guantes porque no sé qué sea esto no sé qué pueda tener y no me quiero arriesgar bueno, ya volví y por suerte sí encontré guantes ok ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene aquí adentro esto ay, está muy difícil de abrir ¿cómo? ok uh, huele muy feo sí tiene un olor horrible de hecho sí huele a huevo pero entonces ¿por qué se ve rojo con negro? qué asco estoy viendo no sé si alcanzan a ver pero entre todo ew entre todo este líquido asqueroso se alcanza a ver que hay como algo aquí adentro esto está horrible tiene una textura pegostiosa voy a ir a buscar unas pinzas para sacar lo que hay adentro a ver qué es lo más cercano a unas pinzas que logré encontrar son estas pinzas para la ceja pero X vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro ay, está muy resbaloso casi no lo puedo sacar ¿saben qué? esto está fracasando voy a tener que vaciar esto en otro recipiente para poder ver qué es lo que tiene adentro conseguí este vaso y pues voy a vaciar esto a ver si logro sacar eso que se ve ahí que tiene adentro vean qué asco o sea ay no, qué asco les juro que me voy a vomitar si sigo viendo esto y lo peor o sea lo que quiero sacar se quedó adentro a ver si así ya es más fácil sacarlo ok, lo logré menos mal traigo guantes para poder desdoblar esto que se ve como un papel transparente es un número vean creo que es un número de teléfono creo que lo que estaba adentro de ese recipiente es un número de teléfono porque empieza con más 52 y después tiene toda una numeración voy a llamar a este número a ver si alguien me contesta o no sé de qué sea pero voy a tratar de llamar a ver qué pasa ¿va? les juro esto es muy aterrador y ahorita es de noche entonces no sé si me vayan a contestar y sí es un poquito perturbador para mí llamar a esta hora pero no importa lo voy a hacer ustedes me podrán ver ahorita muy aterradora Dipsy Weiss con todo este maquillaje de payaso aterrador pero pues jamás me imaginé que iba a tener que llamar un número a estas horas y menos un número que estaba dentro de un muñeco que al parecer tiene brujería adentro entonces pues nada ya voy a marcar el número ay no no lo voy a tocar porque tiene ahí como eso oigan al parecer el número sí existe y está timbrando voy a ponerlo en altavoz para que lo puedan escuchar ¿bueno? ¿hay alguien ahí? oigan esto sí está muy extraño hola ok ay dios ahora entienden por qué nunca me gusta llamar a números que aparecen en muñecos aterradores o que son para números malditos a estas horas siempre me dejan con los pelos de punta y la piel de gallina yo quería ver como a ver si alguien me contestaba como de que hola y no sé hasta una voz así de que hola lo bueno fue que no qué tan probable es de que adentro de un muñeco que venga un número neta pasé algo así esto sí está muy extraño este muñeco está muy perturbador y saben qué es lo peor de todo o sea lo peor del caso es de que en la caja de ese payaso hagan de cuenta que lo mismo con la caja del portafolio nada o sea no dice nada no dice quien lo envía no viene una nota nada entonces no sé quién envió el payaso en un punto muy interno de mí digo y si fue Penny Flies pero por otro lado digo bueno a lo mejor alguno de mis seguidores me quiso como que espantar o no sé les juro que ya no sé qué pensar ahorita lo que quiero es agarrar ese muñeco y encerrarlo allá en el ático con todos los muñecos malditos porque lo que menos quiero es que eso le vaya a traer una vibra fea a mi casa ahorita me siento muy tranquila aquí adentro como para que ese muñeco venga a arruinar todo esto oigan al parecer ese payaso sí estuvo muy aterrador pero eso era todo lo que tenía adentro ya no me falta nada igual espero que te haya gustado este video dale like si fue así me haría muy feliz que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo porque aparte de ser gratis aquí nos divertimos muchísimo aparte de que siempre subo videos todos los días por acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas por allá también estoy activa todo el día todo el día les estoy compartiendo cosas pues espero verte en mi próximo video personita adiós o o o Gracias por ver el video.